Y así iniciamos con la edición futbolera del día aquí en Gol Viral, arrancamos mi crack. Paolo Guerrero rompió su silencio y aclaró diferencias con Claudio Pizarro. No le hice nada. En una entrevista a Jesús Alzamora, Paolo Guerrero dio detalles de la relación que lleva con Claudio Pizarro. No hablo con él hace mucho tiempo, expresó. Paolo Guerrero es uno de los futbolistas que actualmente se encuentra sin club en este arranque del 2024. Pese a ello, sigue entrenando y esperando alguna oferta para poder seguir compitiendo al máximo nivel que exige el fútbol de hoy en día. En medio de esta espera por concretar su futuro, el Depredador brindó una entrevista a Jesús Alzamora en el programa La Lengua. El atacante de 40 años no solo habló de su presente como futbolista profesional, sino que tocó un tema inesperado con relación a Claudio Pizarro. Se sabe que ambos referentes de la selección peruana no llevan una comunicación continua pese a haber compartido Camerino en el Bayern Múnich y la bicolor. Existen diferencias que los han alejado al día de hoy, por lo que el reciente campeón de la Sudamericana y Liga Pro de Ecuador rompió su silencio. Paolo Guerrero reveló que no habla con Claudio Pizarro desde hace bastante tiempo. Sin embargo, le mantiene un respeto por todo lo que hizo profesionalmente en el Perú y en Europa. Fuera de ello, no entiende las razones del por qué están incomunicados, ya que ahora hay diferencias entre ambos delanteros. Yo no hablo con Claudio Pizarro hace mucho tiempo. Le tengo un respeto. Siempre lo voy a respetar. Es un jugador que le ha dado mucho al fútbol, al Perú. Ha dejado nombre en Europa. Considero que no le hice nada a Claudio. Espero que conmigo no tenga algo. Yo no me meto con nadie aquí. Vivo en mi nube de fútbol. Declaró Paolo Guerrero en la lengua. ¿Cuántos goles tiene Paolo Guerrero con la selección peruana? Paolo Guerrero tiene un total de 39 goles con la selección peruana y es el máximo artillero en la historia de la bicolor. No, sí, claro, eres un profesional. Con Claudio jugué mucho tiempo en Bayern. Jugamos los dos adelante, en la selección también. Entonces creo que no he tenido ningún problema de amoldarme a lo que pide el entrenador. Creo que para mí eso es lo más importante. Captar lo que el entrenador quiere, lo que él pide y darle forma. Obviamente para eso necesitas un trabajo, necesitas adaptarte y no es rápido. Es cuestión de tiempo. Claro. ¿Cómo te sientes ahora con Claudio? ¿Mantiene relación? ¿Ya no? No, no, no. Hace mucho tiempo y lo he dicho varias veces. Yo no hablo con Claudio hace mucho tiempo, no hablamos. Y nada, para mí yo siempre le he dicho que tengo un respeto hacia Claudio y siempre lo voy a respetar. Es un jugador que le ha dado mucho al fútbol, al Perú. Ha dejado su nombre bien marcado en Europa y creo que siempre el respeto siempre va a estar ahí. Era increíble para nosotros, lo digo a título personal, ver a dos peruanos en la delantera del Bayern de Múnich. O sea, eso era hermoso. Era aparte algo que no tenía ningún tipo de comparación en la historia. O sea, dos jugadores en uno de los tres clubes más grandes del mundo de titulares. Me acuerdo de un partido contra el Arsenal. No te da nostalgia si te paró que decir, oh ya, dejemos la diferencia, necesitamos una llamadita o algo así. Ah, no, obvio, obvio, obvio. O sea, como te digo, el respeto hacia Claudio siempre va a estar. Sí, yo sé, yo sé, claro. Y lo digo así abiertamente y lo he dicho en otras oportunidades también. ¿No? Y yo considero que yo no le hice nada a Claudio. Ajá. Y espero que no tenga ningún... Porque yo, como te digo, y me gusta dejar claro esto, yo no me meto con nadie aquí ni con nadie fuera. O sea, soy muy perfil bajo, vivo mi vida, sigo en mi nube de fútbol. Estoy en mi nube. Mi mamá sabe eso, mi mujer sabe eso, mis hijos saben eso y mis hijos también. O sea, que estoy en mi nube del fútbol y nada. Ah, después no me gusta hablar mal de nadie, no me gusta meterme con nadie, pelearme con nadie. Es lo que menos... A veces esos distanciamientos responden a teléfonos malogrados, a cosas que por ahí sigan más. Pero ya ese es un tema de la otra persona. Porque mío, o sea, yo siempre me he mostrado como que abierto a todo. Porque, o sea, yo no... Es como que tú me dejas de hablar y yo, pero yo no te hice nada. Claro. Y si tú escuchaste otra cosa de otra persona, bueno, es un tema que tú se lo tienes que preguntar a otra persona. Y que la otra persona que se lo dijo, que venga a mí y me diga, Pablo, tú dijiste eso. O preguntártelo a ti directamente. Exacto, exacto. Claro, exacto. Ahí considero que sí, ahí tendría algo que ver, pero después yo no... Hay una cosa que se le criticó mucho a Claudio, que bueno, al final cada uno tiene su carrera, que es que no iba a jugar a Alianza, ¿no? Con tres semanas transcurridas desde el inicio del nuevo año y tan solo tres días antes del inicio de la primera división del fútbol colombiano, el mercado de altas y bajas en la liga Betplay no se detienen. En este contexto, América de Cali anunció la dimisión de su entrenador, Lucas González, y actualmente se encuentra en la búsqueda de su próximo director técnico. Según los reportes más recientes, Ricardo Gareca ya ha sido contactado por los Diablos Rojos. El lunes 15 de enero, América sorprendió a muchos seguidores al anunciar a través de las redes sociales que González no seguirá como entrenador del equipo. Además, se informó que ninguno de los miembros del cuerpo técnico actual permanecerá en el cargo, por lo tanto, en este momento, Alex Escobar mantiene temporalmente el rol de DT del equipo como interino. Ante esta situación, la directiva escarlata se encuentra ante un desafío importante, ya que la liga Betplay está a punto de comenzar y su primer partido se jugará este sábado 20 contra las Águilas Doradas en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Por esta razón, han iniciado la búsqueda de un nuevo timonel, y el nombre de Ricardo Gareca es el que suena con más fuerza para ocupar el puesto. Ricardo Gareca en negociaciones con América de Cali. A sus 65 años, el Tigre, quien tuvo un destacado desempeño como jugador en los años 80, es la prioridad. El argentino ya fue contactado tal y como lo dio a conocer este martes Marcela Gómez, presidenta del Club de Cali. La dirigente, por medio de un video informativo, manifestó que han descartado el fichaje del futbolista Arturo Vidal y ahora están enfocados en Gareca para el 2024. Pese a todos los esfuerzos que hemos realizado, no se ha alcanzado un acuerdo con Arturo Vidal, por lo tanto, desistimos de continuar con su fichaje. Y ahora hemos decidido enfocar nuestros esfuerzos en nuestro plan A, en la dirección técnica Ricardo Gareca con quien iniciamos conversaciones. El Tigre es un ídolo para la hinchada americana y angelando que pueda seguir escribiendo historia con estos colores, concluyó Gómez. ¿Por qué el fichaje de Ricardo Gareca al América de Cali sería especial? Además de ser un gran candidato debido al historial que maneja como DT, que incluye éxitos con la selección de Perú, Gareca tiene una relación con el América. El actual entrenador en sus días como futbolista celebró títulos de campeón con el Rojo en 1985 y 1986. También fue el máximo goleador del equipo subcampeón de la Copa Libertadores en tres ocasiones, 1985, 1986 y 1987. A los hechos mencionados hay que agregar que el flaco ya tuvo una experiencia como estratega en el mencionado club colombiano en 2005, con un total de 10 partidos, 8 victorias y 2 derrotas. Estos logros han convertido a Gareca en un ídolo en el corazón de los seguidores, lo que hace que su posible fichaje sea algo especial para la afición. Asimismo el argentino ya expresó hace dos años su interés de en regresar al América de Cali como entrenador. No obstante en ese momento, el equipo ya contaba con un estratega, pero ahora la situación es diferente y favorable para que se pueda dar el fichaje. El América es un club que uno siempre tiene en mente, lo que pasa es que tiene entrenador, lógicamente hay que ver si se da la situación. Muchas veces el momento del club tiene que coincidir con el momento del entrenador, si el entrenador está libre y si el club tiene la necesidad de contratarlo. Son clubes muy importantes en los que se tiene que dar el tiempo y el momento justo para que se dé esa unión, declaró a Caracol Radio en 2022 tras salir de la selección peruana. Y bueno mis cracks, ¿qué opinan ustedes sobre las últimas declaraciones de Paolo sobre Pizarro y la chance que tiene Gareca de ser técnico del América de Cali? Déjanos tu opinión en la cajita de los comentarios y nos vemos en la próxima.